Y ahora pues cualquiera se pone unas botas de luchador, va a la Comisión de Lucha Libre, Recreación y Deporte, que es una soberana mierda, eso no sirve, y lo digo aquí. ¿Qué? No, eso no sirve, eso no funciona. Pues va un muchachito de 100 libras con unas botas puestas.